Número 5. Oribe Peralta. Tuvo un paso histórico por Santos, se volvió un referente de la América, y en el tri, ni les cuento, ahí sí que se convirtió en leyenda con el oro olímpico en Londres 2012, y todos podemos entender que un jugador con esos logros tan importantes es sumamente querido por los aficionados, así que obviamente nadie lo quiere ver siendo el suplente del suplente cuando no llega el suplente del segunda banca de chivas. Ay Oribe, como diría el Ferraz, ya estuvo, ¿no? Es que parece que ahora la vebo la de Ramo, no manches, es más, si no se quiere retirar, por lo menos ayuden a convencerlo de que se baje el sueldo, porque su cheque ese sí que es hermoso y no fregaderas. Número 4. Zlatan Ibrahimović. Después de Cristiano Ronaldo y Messi, nadie ha marcado más goles que Zlatan en las últimas dos décadas, simplemente un jugador que de no haber sido por estas dos leyendas, seguramente ya habría ganado un balón de oro. Slacra no necesita ganar balones de oro, Slacra ya tiene dos balonzotes que valen oro y muy bien puestos. Ok, pero dinos, Slacra, ¿no crees que a punto de cumplir 40 años ya deberías de considerar que esta sea tu última temporada profesional antes de retirarte dando vergüenza? Slacra nunca dará vergüenza, vergüenza es la que le da Slacra ver este contenido tan malo. Ajá, ¿y también en los sketches donde sales? Ah, bueno, ahí me lo aguanto. Número 3. Kazuyoshi Miura. Si vamos a hablar de retiros por veteranía, no te pases con este japonés de 54 años que sigue jugando en la liga de su país. Todos sabemos que los japoneses tienen muy buena genética contra la edad, pero de eso a seguir siendo profesional a los 54, ¿no les parece una exageración? Mal respeto, Kamalara, que no saber que el personaje de Oliver Atom o Capitán Chubasa está basado en este jugador legendario. Pues sí, Yoko, pero yo no creo que Oliver pudiera hacer el tiro con efecto a los 54. Claro que sí, nunca subestima el poder de las leumas en las piernas, Kamalara. Con esto sí, patias con Gran Culva. Número 2. Paulo Da Silva. Sí, amigos, no es broma. Paulo Da Silva no se ha retirado, ya que este mético central paraguayo que vivió sus mejores años en el Toluca sigue jugando en su país para el equipo 12 de octubre de Itaugua, lo que nos habla del enorme amor que le tiene Paulo al fútbol. Pero como bien me lo decía mi abuelita, no solo de amor vive el hombre. Así que, Paulito, no quiero ver que el fútbol te retire. Mejor tú retírate del fútbol, ¿no? Él siempre ha sido un gran líder. Debería de hacerse entrenador como carnoso y tristante. Así lo podemos contratar. Bueno, de ser posible que se haga un poquito mejor, porque sí queremos ser campeones de nuevo. Número 1. Jeremy Menes. Seguro que todos los americanistas se acuerdan de este tipazo. Pero no precisamente por las mejores razones posibles, sino porque ha sido uno de los fichajes bombas menos explosivos en la historia de las Águilas y de muchos otros equipos. Y cómo no, si después de verlo jugar a un gran nivel en el Milan, la Roma y el PSG, todos creíamos que este francés sería un crack. Pero su carrera ha ido en tan terrible picada que ni en la segunda de Francia y ahora en la segunda de Italia parece ser capaz de mostrar lo que alguna vez logró hacer. Ay, ya mejor dedícate a otras cosas, Jeremy. Admítelo, Jeremías. El fútbol y tú no son compatibles. Mira nomás el papelote que viniste a hacer acá. Nomás te pagué una millonada por no jugar a nada. ¿Cómo? ¿Casi ni jugó le pagaste una millonada? Así mero. Ay, ¿entonces cómo crees que se va a retirar? ¡Al contrario! Jeremías, ¿no te falta un representante? ¡Llámame!